URU URU URU, MIERDA, BUENO CHICOS, PAPI NOMO LES ENSEÑARÁ A TODOS, A COMO SER UN JODIDO TRYHARD EN ESTE JUEGO DE CHOPOS, Y LO PRIMERO QUE HAY QUE HACER, ES LLENAR TU VIDA, NO PELEAR DE FRENTE COMO CAPULLO, PERO TAMPOCO TE QUEDES BUSCANDO COSAS UNA HORA COMO ZIP, URU URU URU, QUE RICO ME CORRO, OH, ME CORRO, AH, JODER, HAY UN HIJO DE FRUTA, PERDÓN, DOS HIJOS DE FRUTA, PERO NO IMPORTA PUEDO CON ESTOS DOS CAPULLOS. AY NO QUE ES ES ESE EFECTO MAL ABORTADO, CON SOLO VERLO ME DA GANAS DE CAGAR POR LA BOCA Jajajaja, LO MATEA PICO COMO EL PNDEJO QUE SOY, AL BAIA, TODAVÍA HAY UNO MAS POR AQUÍ, VEO SUS PIESITOS, AL Y ESTAS MUEREMIERRA sano, COMO QUE CARA DE ESCROTO, SI MI CARA ES PARECIDA A LA DE ŞRAPID, ¡Soy guapo! ¡Lo sé! ¡Las mujeres se calientan! ¡Ya lo sé! Wattifak, y esta guitarra de Chotodigo de Lolo. A ver, a ver, mierda pesa más que mi tula. ¿Cómo funciona esta mierda? Mierda eso fue de la fruta madre, hasta viene con música incluida. Em, no sé si me pareció ver pasitos de alguien por aquí. Pero en fin, me voy a la mierda con esto. Ah, aquí se armó una balacera pero de bots, tomen tomen mis balas mierda. ¿Por qué matas a mis amantes? Ahora te meteré un palo con clavos por el orto. Ah, fruta madre, también vino otro capullo a dispararme aparte de ese bot. Ven para acá cara de pene, te voy a meter las balas por ese sucio poto. No corras carajo que me pongo más cachondo guajaba. Puedes correr pero no escapar de mi tichula. Me voy a la mierda jodee. Vamos, guitarra de mierda. Soy un cacahuate. Carajo, hay un pendejo escondido y ya me vio creo. No te había visto maldito cara de amor. Uy, esa también tenía la guitarra. Menos mal que no la uso la hija de fruta. Y ahora mi gente les bailaré bien ricolino. Vale. Esto es una mierda. Uy, qué bonito mi carrito pero qué mierda. Oye, no me choques hijo de fruta. Calla mierda, yo estaba pasando primera. Ajajajaja, pues me subo a tu carro pendeja. Llamen a la policía, se subo a mi carro un no mochoro. Calla mierda y ahora entrégame la cuca, o acaso prefieres balas. Las balas. Mierda. Ahora te voy a matar por no darme la cuca, encima que soy guapo me rechazas. Ay no, tu cara me produce pedazos en la chucha. Oye maneja bonito mierda, atropellaste a un bot y encima ahora te vas fuera de la zona. Mi cabestona mierda. Ay no, mi precioso carro. Me basta pagar nuevo cabeza de grande. Yo me voy. Hay unos pasitos por abajo, eres tú ahora si mueres. Ah 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 ah, no mochipi eres un shot espaldero ah ah ah. Ja ja ja, eso te pasa por chocar mi carro, que robé con mucho esfuerzo xd. A ver qué chuchas pasa acá, es una pelea de bots, tomen cojudos. No mo precoz aaaah. No soy precoz mierda, tu vieja se mueve bien xd. Jajajajaja. Ya llegó su no mojeropa, pasen los hijos de sus hermanas. Aaaaaaaahko nanoes que se brauchó con patas. Yo pensé que era una caca hecho persona- aaaaa. Mierda no me dejen como mis padres cuando recién viní al mundo pi 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 pi. pi 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 pi. jajaja miren como lo tapó a este huevón. Pues te vas a la mierda junto con tu carro no mo cara de caca de caballo. aaaaaaaah Bertola. Ay no, me olvidé quitar el cinturón de su... Mierda otra vez, y acá hay un capullo de mierda Toma nomo cara de huevo Carajo con que me disparó, me quitó mucho Toma otro mojajajaja Esa hija de fruta casi me mata, por suerte tengo botiquín y aquí hay semen embotellado Jajajaja, miren que chucha hago XD Jejejeje, acabo de encontrar unos guantes, me servirán para irme a la mierda Joder unos bots pajeros disparando Sal nomo choto No interrumpas nuestra pelea de metafolsa Alguien me dispara de lejos, pero este escudo de semen me protege Pero no de mi auto mierda Mierda son dos carros, me subiré a ese árbol para que no me arrollen de nuevo Pero que nomo más rosquete, baja o tendré que hacer mierda ese árbol Traime a tu vieja en tanga y bajo, muajaja ya me tomé un frasco grande de semen Mierda, hay otro pendejo metiéndose Ese nomo deformado es mío, lárgate con tu carro de mierda a otro lado No, tú lárgate hijo de fruta, que ese nomo es mío y lo pondré en cuatro Yo no soy de nadie pendejos, acaso soy mascota o que chuchas Ya destruyo ese árbol de mierda Ah, me voy a la suche su mierda con mis guantes Y tomen mi puñoloro, ven para acá fruta de mierda Ayuda un amo choto Ah, ese capullo con su carro, cuando carajo se piensa bajar Cuando tu mamá sea virgen Ah, coman plomo mierda Ah, ese amorjo con cara de caca interrumpe nuestra pelea ¿Cuál pelea mierda? Si todos se la pasan en carros y usando guantes como chotos, como yo XD Joder, hay un weón destruyendo la casa Y mataré al pendejo escondido por aquí Mueree Agua 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 ¿Dónde me disparan? Me voy a la mierda con mi carro ¿A dónde crees que vas? Haré mierda tu carro y luego te meteré mis balas por el foco Ay no por favor Este carro me lo compré en la cachina No lo hagas mierda Ja 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 Ya lo hice y ahora explota Ah, mi hermoso carro En mi potito no Uuuh, pero que rico Este subnormal tenía dos medallones Ahora con esto podré empeñar unas buenas frutas Bueno, y ahora me corro Me corro Joder Me pregunto si encontraré una Chun-Li para echarle todo mi escudo XD Estoy seguro de que estaban esperando algo así capullos de mierda Oh si 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 puedo romper todo Es el poder de la paja muajajajajajaja A ver otra vez Oh si 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 ского Ahiimiz Y eso que fue, hay un capullo que usó una grieta, seguramente va para la isla, subiré lo haré mierda no jajajaja. Uiii, que pasó ya llegó tu papu gnomo, toma mierda jajajaja. No por favor soy una dama con rama. Estoy super cachondo así que me da igual si tienes pene. Muchas gracias a los que usaron mi código en la tienda, Boris Fernández, Santiago Quispe, Diego Jiménez, Candelario Finn, Angelito Pérez, Kevin Pérez, John Rojas Cormejo, Angel Sánchez, Lucy Tolor, Emiliano Alexer, y Ricardo Gómez. Bueno mi gente ricolina y pajera, pero no tanto como yo xd. Espero que les haya gustado mucho el video con su papi gnomo, y si no les gusto les meteré este pico por el siempre sucio guajajajaja. Ya lo saben usen siempre el código muelitas en la tienda que de vez en cuando hay sorteo de cositas, manda tus capturas a la página de Face. Ay por cierto pronto ya se estará anunciando otro sorteo para la gente que usa el código, se les estará avisando por la página y en los directos en el moradito. Así que también apoyen los directos no sean pendejos, ahí pueden jugar con el muelón de mierda. Gracias. Gracias. Gracias.